Música Uy, tu gran amor Que tú y tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer Te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos y caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Música Quiero llorar Quedarme aquí, me echar a andar Romperlo todo y empezar Adiós Te digo adiós Y sin volver la vista clara Me iré despacio en la mañana Con la vida destrozada Y ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender Que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Y por eso Es difícil olvidar Y quiero huir Quiero llorar Quedarme aquí, me echar a andar Romperlo todo y empezar Es difícil olvidar Otro duerme junto a ti Y él se lleva lo que amé Ahora sin ti ¿Qué voy a hacer? Es difícil olvidar Recordar Tus manos, tus ojos, tu rostro, tus besos Y tu cuerpo espultural Es difícil olvidar Oye, sueño contigo Sueño contigo Es difícil olvidar Y pensar Y pensar Que hoy formo parte de tu ayer Y ahora yo Sin ti no sé qué hacer Oye, sueño contigo Uuuh Mar., tu amor contigo Uuuh Uuuh Uuuuh Má, uuh Gracias.